Héctor Hubergo, buen día, ¿cómo estás? Buen día José Luis, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, dos datos para escuchar tu desarrollo sobre esto. El fin de semana pasado, muy cerca de aquí, relativamente cerca de acá de Mar del Plata, en Ayacucho hubo una reunión en la Sociedad Rural, un prolegómeno para pedir una declaración de emergencia. Dicen los productores de esa zona que está perdido el trigo, está perdida la cebada. Y en el día de hoy temprano vi una alerta del INTA por nuevas heladas, que podría llegar a afectar el sudeste fuertemente, el sudeste de Provincia de Buenos Aires, donde está incluido el Partido General Purredón. ¿Podemos estar ante un escenario similar al que tuvo Argentina en 2018, último año del gobierno de Macri? Sí, la verdad que estamos en un problemón. La diferencia con el 18 es que ahí la sequía fue en verano, digamos, el problema climático fue la sequía y hubo una gran afectación en soja y maíz, con una caída muy fuerte de la cosecha, que yo creo que derivó en los problemas que tuvo el gobierno para manejar su sector externo, digamos, el ingreso de dólares. Fue una situación muy dramática porque afectó a la cosecha gruesa, que es la que realmente hace el número a nivel nacional. Ahora, a nivel regional, esta sucesión de sequía, digamos, falta de lluvias, más heladas, heladas tardías y heladas que siguen cayendo, está produciendo realmente una preocupación muy fuerte en el sudeste. En realidad, en todo el país faltó el agua, se perdió mucho trío. Oficialmente se está hablando de que de las 21 a 22 millones de toneladas que se esperaban al comienzo de la campaña, vamos a estar, según las estimaciones al día de hoy, en 16 millones. Y yo pienso que si sigue dando y sigue escaseando la lluvia, algo ha llovido, manchoncitos y de a poco, que ayuda muchísimo, pero que no termina de resolver el problema. Pero bueno, seguramente esas 15, 16 millones de toneladas que se estiman ahora van a seguir reduciéndose. Pero el impacto grande se está teniendo justamente en la zona núcleo, digamos, para la producción de trigo, que es la del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Claro. La perspectiva ahí, por lo menos la que está establecida hasta ahora, en la perspectiva climática, no es alentadora, lamentablemente. No, digamos, los pronósticos en realidad se suavizaron un poquito, ahora se habla de que por supuesto va a ser muy errático, es un año niña, y las lluvias son aleatorias, pero estas que están cayendo ahora, en estos últimos días, en algunos lugares así como un foquitos, no estaban tampoco pronosticadas. O sea que de pronto algo va lloviendo. Entonces, si bien el panorama es feo, digamos, es un mal año, bueno, todavía hay cierta esperanza de que esto no sea catastrófico. Pero sí, estamos al borde del precipicio, y es una pésima noticia, tanto para el sector, arrancando por los productores, los chacareros, que esperan los ingresos de fin de año, y para muchos son los ingresos principales de toda la campaña, de las zonas frigueras, no se espera tanto en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, no se espera tanto de la cosecha gruesa como del trigo, y la cebada. Imagino que habrá alguien pensando en hacer algo por la pérdida extraordinaria, tanto que hablaron de la renta extraordinaria. Vos sabés que debería haber mucha gente pensando en eso, pero me parece que simplemente hay una actitud declarativa. El ministro de Agricultura, Bahillo, dijo que iba a trabajar en un proyecto de ley de seguro agrícola. Bueno, todos los ministros y secretarios de Agricultura han hablado de eso, han hablado de instrumentar una ley de seguro, pero el punto no aparece. O sea, acá el productor no solo tiene que poner en las buenas, sino también en las malas, y no hay una red de contención como tienen todos los países agrícolas del mundo. Acá la inexistencia, digamos, este es un negocio de intemperie, cuando la mano viene bien, en los años de vacas gordas, no se acumulan recursos para atender las necesidades en los años de vacas flacas. Y bueno, este es un año de vacas flacas, y el problema óptico para los productores es reservado. Aquí, a nivel nacional, se va a afectar el ingreso de divisas, porque los 3.000 millones de dólares que se esperaban del río, bueno, ahora están un poquito en juego. El gobierno ya quemó las naves con lo de la soja, con el experimento de septiembre, que fue muy exitoso, y logró un adelanto de liquidación de divisas de 8.000 millones de dólares. Pero bueno, eso se llevó casi toda la soja que quedaba. Así que de eso no hay más, se esperaba del trigo, que es un puente hasta que llegue la próxima cosecha gruesa, maíz y soja, e insisto, es la que hace el número, ahí tenemos 25.000 millones de dólares, pero bueno, entonces tenemos que esperar hasta abril-mayo. Y además, necesitamos que también llueva para poder sembrar estos cultivos. La siembra es el país de primera, que se empieza a desarrollar en septiembre, no se hicieron por falta de humedad. Y todo eso pasa a ser maíz tatío, que en general no es un problema, porque los rendimientos también son buenos, pero bueno, está por verse. Hoy está todo en juego. No sabemos cuánto maíz y cuántas hojas se va a poder sembrar si el clima sigue negándose a acompañar. Claro, sí, sí. ¿Cómo ha jugado en esto? Estamos recién en el principio del camino, pero después de todo el ruido que hubo, el tema del trigo modificado genéticamente. Porque pensaba, digo, frente a esta situación de tantos estrés climáticos sería un aliado importante en poder sostener volúmenes, ¿no? Sí, por supuesto. Todo tiene un límite cuando el trigo tolerante a sequía es eso, no es resistente a sequía, no es inmune, no es tolerante. O sea, por ejemplo, ahora que ha llovido en muchos lugares, bueno, los comentarios que hay son que justamente los lotes sembrados con HB4 reaccionan y tienen menos pérdida de rendimiento que los que no tenían el gen incorporado. Claro. Entonces, esto lo que hace es que el trigo aguante hasta que llegue la lluvia. Si la lluvia finalmente no llega, bueno, no hay copia, pero cuando llega, este trigo conserva un alto potencial de rendimiento. No hay mucho sembrado, todavía no está liberado comercialmente. En si bien se liberó, digamos, hay prudencia en la empresa proveedora que no ha querido expandir mucho la producción hasta que no se consolide la, digamos, un poco la decisión de los mercados de comprarlo. Ya los principales mercados como Brasil han levantado las restricciones. Pero bueno, hay que ser prudente y esa es la actitud que está teniendo la empresa. Claro. Bueno, habrá que seguirlo con mucho detalle esto, ¿no? El tema de las oscilaciones climáticas que evidentemente es un fenómeno más que extraño. Tercer año de la niña, ¿no? Sí, es extraño y, bueno, ya la mayor parte de los climatólogos de la ciencia meteorológica está sosteniendo que esto es parte del cambio climático global. O sea, no es solo que vamos a tener más temperatura en la atmósfera, sino que eso va a producir modificaciones y oscilaciones desconocidas en los flujos, en las lluvias, en las sequías, en las heladas, en los calores. Venimos de un golpe de calor el año pasado en Europa, ahora una sucesión de heladas en nuestra pampa húmeda que no se recuerdan de los años recientes. Así que, sí, el clima está alterado. Sí, yo lo que observo, y te libero con esto, ¿no? Lo hablo con muchos amigos acá. Si el frío que se ha sentido este invierno, bueno, acá todavía hace frío, si hubiese sentido en el invierno que nos encerraron, no sé si no terminábamos todos en un bloqueo. Es muy intenso el frío de este invierno y la sucesión de heladas es muy llamativa. Es llamativo, sí. Es un fenómeno que, bueno, aparentemente, y dice la ciencia, tiene que ver con eso, digamos. El cambio climático es cosa seria, llegó para quedarse, la comunidad internacional ha decidido tomar el toro por las astas, en eso están las grandes estrategias, y bueno, acá tenemos otros problemas, digamos, nos estamos mirando un poquito de obligo con nuestra propia capacidad para crearnos problemas. Pero en el mundo, el problema real de que todo el mundo tiene en mente en la manera de combatirlo es el cambio climático. Sí, sí, por supuesto que sí. Gracias como siempre, Héctor. Un abrazo, ¿eh? Muy amable. Gracias a vos y a toda tu audiencia. Un gran abrazo. Héctor Huergo, director de Clarín Rurá, hablamos de todo esto, ¿no?